Ya, ahora comienza a emitir y voy a grabar igual. Así que, pueden partirnos. Muy bien. Si les parece, entonces, iniciamos, ¿de acuerdo? Ya que estamos todos los participantes en la jornada de hoy. Aprovechamos, en primer lugar, de agradecer de manera especial a los editores de este libro, ¿no? Por haber tenido la amabilidad, ¿no? La agencia de compartir con nosotros esta presentación que hemos organizado, que hemos organizado particularmente desde nuestro programa de doctorado en comunicación de la Universidad La Frontera de la Universidad Austral de Valdivia, y en el marco también de un proyecto que tenemos en el ámbito de la ciencia social y las humanidades, en el cual participan bastante de los que asisten hoy día también. Bueno, la organización, el plan del día, ¿no? De esta actividad, consta básicamente de una presentación inicial que va a ser Ruth, una de las editoras, ¿no? Y autora del libro, luego Pablo, Paula y finalmente Rodolfo, que son cuatro de los editores autores de este trabajo, de este texto, que luego vamos a precisar más. Y finalmente, entonces, dejamos el espacio, ¿cierto? Y el tiempo para el diálogo con los asistentes en base, ¿cierto? A la presentación de este libro, que nos ha aparecido a nosotros desde nuestro programa, desde las actividades que realizamos en el ámbito de la ciencia social y las humanidades, nos ha aparecido un trabajo de mucha relevancia, de mucha pertinencia para comprender precisamente mucho los fenómenos que tenemos que abordar cuando estudiamos, por ejemplo, las relaciones interétnicas, cuando abordamos también las relaciones con los inmigrantes, las relaciones, ¿cierto? Con otros grupos minoritarios, minorizados de la sociedad en la cual vivimos, y es que en ese sentido nos ha parecido muy importante poder dialogar, conversar en virtud de la presentación del libro. Como ustedes han recibido la información, estamos presentando el libro El análisis de clases sociales, pensando en la movilidad social, la residencia, los lazos sociales, la identidad y la agencia, publicado por CLACSO y por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de Argentina. Voy a permitirme hacer una breve presentación de quienes nos acompañan y quienes van a hacer la presentación, editores y autores en este libro, para luego dar paso a cada uno de ellos, ¿cierto? Que van a tener una intervención. En primer término, va a compartir con nosotros la doctora Ruth Sautu, doctora por la London School of Economics del Reino Unido, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, titular de Metodología de la Investigación Social en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde codirige el programa de investigación sobre análisis de clases sociales. Ella es quien va a hacer la presentación inicial y conforme vayamos avanzando voy a ir presentando el perfil, digamos, de los autores y editores que nos acompañan hoy día, a quien reitero nuestro agradecimiento por esta posibilidad. Ruth, por favor. Bueno, nosotros hace bastantes años, muchos años, que empezamos juntos a trabajar no solamente en la Cátedra de Metodología de la Investigación, sino también como docentes, sino también en proyectos de investigación. Todos los proyectos están vinculados con las clases sociales, con la movilidad social, con la desigualdad. El último proyecto que hemos trabajado los cuatro como coordinadores, pero con un equipo que es bastante más amplio, que aparece justamente en el libro como autores. Es que es difícil pensar en las clases sociales si uno no piensa en la historia, en lo que es la trayectoria de la gente, particularmente cuando se inicia en su trayectoria laboral. Es decir, que el enfoque global del proyecto es lo que se llama el paradigma de los estudios, cursos de vida. En nuestro caso, nosotros tomamos un aspecto muy central, que es de este modelo de perspectiva teórica, que es cómo se articula, cómo se insertan los niveles macro y los niveles microsociales a través de niveles intermediarios que normalmente llamamos mesosociales. Esta es la idea general. Y como ustedes saben y pueden ver por el libro, está cada uno de los grupos, nos hemos ocupado de distintos aspectos de esta perspectiva general. En el artículo que a mí me tocó escribir, que es la reconstrucción de la estructura de clase, yo quiero destacar que he tomado ocupación siguiendo lo que es la tradición en este tipo de estudios. Normalmente lo que uno considera es que la estructura ocupacional, que es la manera como la gente se gana la vida y como la gente se inserta de manera diferencial en la estructura económica, es la visagra, es la visagra que articula lo que es la economía y lo que son las clases sociales. De allí que universalmente sea la ocupación, con todas las limitaciones que se puede poner como indicador de la posición de clase, es el mejor indicador disponible. ¿Qué es lo que nos está indicando? Y esta es la perspectiva del libro. ¿Qué es lo que nos está mostrando? La posición que la gente ocupa, desempeña dentro del mercado de trabajo. Lo que nos está mostrando es su capacidad, su probabilidad de controlar recursos. Porque el control de recursos sean recursos materiales, recursos simbólicos, conocimiento, el monopolio de mercados, el tener el privilegio, en el caso, por ejemplo, de las profesiones, el privilegio de ejercer determinados tipos de tareas. Todos estos recursos son los que permiten la participación en ese gran paquete, en ese gran paquete en la torta que se divide entre los distintos factores de producción. Esta es la idea general que filtra la reconstrucción que en el capítulo 3 hago de la estructura de clase. Lo que tengo en cuenta, una vez que es una tarea bastante minuciosa, que significa asignar ocupaciones categorizadas una por una con el clasificador internacional, que es el Código Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT, ir asignándola a los distintos segmentos de clase. Y luego estos conjuntos menores de agregación se van agrupando en ya sea tres, cinco o siete clases. Depende. Lo que es muy importante, lo que es muy importante en este tipo de análisis, y trato de resolverlo lo mejor posible, y uno siempre hace lo mejor posible. Es decir, no quiere decir que es perfecto, pero con el tiempo uno va aprendiendo, y creo que con el tiempo uno mejora, que es establecer lo que uno podría llamar los bordes de las clases sociales. Porque en los bordes de las clases sociales la posibilidad de acceder a otra clase es lo que normalmente llamamos movilidad social, que es lo que va a tratar después Pablo. La discriminación por clase, la exclusión, tiene lugar a partir de estos bordes entre las clases sociales. Y la estructura de clase nos está diciendo cómo se dividen los recursos dentro de nuestra sociedad. Y la comparación en el tiempo nos está hablando, no solamente de la gente que pertenece a las distintas clases sociales, sino también que nos está hablando de la sociedad en la cual vivimos. Y termino diciendo que una de las cosas que, analizando estos datos, encontré, es que no solamente podemos distinguir fracciones de clase, en términos de los intereses y de los recursos que se controlan, sino también que existen lo que podríamos llamar los estamentos. Los estamentos son grupos profesionales. La idea viene de Weber y de las profesiones o de los grupos cerrados que tienen el monopolio del ejercicio de una determinada actividad. Generalmente los estamentos no solamente están caracterizados por el tipo de recursos y actividades que controlan, sino también porque están jurídicamente legitimados. Jurídicamente quiere decir puede ser, o por los usos y costumbres, o puede ser también como en el caso de Argentina, con las profesiones universitarias a través de las leyes. Es importante mirar adentro de las clases. Porque cada vez más las clases son heterogéneas aún dentro de sí. Y bueno, me parece que ya mi tiempo se ha consumido. Espero no haberme excedido. Pero hay una cosa que quiero decir. Lo que es muy importante de este libro, yo creo que es el gran hallazgo de este libro, es que ha podido poner juntos la gente con mayor experiencia, que somos en general nosotros cuatro. Yo la más vieja, obviamente, ellos son muy jóvenes. Con la gente más joven, hemos incorporado, no solo al proyecto de investigación, sino también a la cátedra, en la enseñanza de la metodología, a un grupo muy lindo de personas jóvenes que son los que van a tomar la aposta. Ellos toman la aposta de un tema que es central en la comprensión de la sociedad en la cual vivimos. Y ellos todos están representados en los distintos capítulos. Gracias. Muchas gracias, Ruth, por tu intervención, por la presentación y este contexto que nos brindas del libro. Bueno, a continuación tenemos a Pablo, que va a compartir con nosotros. Pablo Dale, puede ser el doctor en Ciencias Sociales, magíster de Investigación en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. En el marco de una beca postdoctoral de CONICET, completó sus estudios de posgrado en la Universidad de California, Berkeley, investigador adjunto del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Donde codirige el programa de investigación sobre análisis de clases sociales. Profesor de Metodología de la Investigación y de Teoría y Métodos para el Análisis de las Clases Sociales en la carrera de Sociología de la UBA. Y profesor de la carrera de Sociología de la UNSAM. Su línea de investigación actual se centra en clases sociales, movilidad social y procesos de estratificación social. Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias Carlos por la presentación y bueno, por la invitación a Ruth y a todo el grupo para que podamos presentar el libro. Y un saludo muy especial a las compañeras y compañeros de Chile, muy contento por el resultado de las elecciones el fin de semana y de un cambio instituyente de una nueva constitución para Chile. La verdad que me parece que es importante y desde este lado de la cordillera estamos contentos. Muchas gracias. Bueno, primero voy a comenzar hablando un poquito sobre la experiencia de lo que fue realizar el trabajo de campo que está sintetizado un poco en el capítulo 1, en donde en primer lugar da cuenta del enfoque teórico del libro que ya Ruth hizo énfasis en la idea de clases sociales y el concepto de trayectorias, cursos de vida. Nuestro grupo de investigación parte del supuesto de que la clase social es un concepto pivotal en términos de RAID o un concepto central para entender la desigualdad en la estructura social de las sociedades contemporáneas y nosotros no negamos que existan otros clivajes, otras variables que también permiten comprender la desigualdad, pero dentro de nuestro equipo de investigación le damos primacía al concepto de clase social. Eso no implica que no la podamos estudiar en interrelación con el género, con el origen étnico, con la condición de ciudadanía o no, o el hecho de ser migrante o no, con el clivaje territorial o los clivajes del mercado de trabajo en términos de formalidad e informalidad. Pero sí le damos preeminencia al concepto de clase social y eso es lo que intentamos hacer desde el comienzo del libro y a partir de la trayectoria de investigación en el grupo que dirige Ruth hace unos años que venimos con esta línea. En relación a eso, nos propusimos hacer un estudio por encuesta, un estudio bastante ambicioso para los recursos que teníamos y realmente fue un gran logro poder haber hecho la encuesta de 1.065 casos, lo hicimos a pulmón, con recursos que nos dio la Agencia Nacional de Investigación, pero que era un gran desafío hacer una encuesta aleatoria presencial. En la actualidad, la mayoría de las consultoras trabajan con encuestas telefónicas o a celulares y nosotros hicimos una encuesta domiciliaria, buscando garantizar en cada uno de los pasos de la construcción de esa encuesta la aleatoriedad. Fue un trabajo en equipo, también fue algo muy interesante porque entre todos diseñamos el cuestionario con la guía, la orientación de Ruth, que había participado en la encuesta original de Germán y de 1961. Tomamos como insumo la encuesta de Germán y tomamos una encuesta que hicieron Eric Olin Wright, Mike Hout y Martín Jarnabrowski en un trabajo colaborativo entre Berkeley y Wisconsin, una encuesta de Patricio Solís del Colegio de México y encuestas previas de Ruth Sautú y de Raúl Jorrat en el Instituto de Investigación de Gino Germani. Es decir, miramos otras encuestas y también buscamos en nuestra encuesta operacionalizar los conceptos teóricos de nuestro marco teórico, buscamos los mejores indicadores posibles para medir clase social y además buscamos hacer un diseño del cuestionario con preguntas retrospectivas para captar esta idea de cursos de vida a través de los eventos significativos que le pasó a la persona en su vida y también relevamos dos generaciones anteriores, los padres y los abuelos. Yo bastante interesado a los abuelos, le preguntaba a los encuestadores y pudiste relevar a los abuelos cuando llegaban a la oficina, dónde nacieron. Bueno, fue un trabajo muy lindo que, como dijo Ruth, involucró a distintas generaciones. Y también algo lindo del proyecto es que estudiantes que participaron realizando el trabajo de campo, luego se incorporaron al equipo y escribieron también capítulos de investigación. Manuela Leiva, que empezó trabajando de encuestadora, terminó siendo la jefa de campo y luego se integró al equipo de investigación y luego obtuvo una beca de investigación. Es decir, como dijo Ruth, el proyecto funcionó también para capacitar a miembros más jóvenes. Y para nosotros fue una primera experiencia de poder coordinar un trabajo de campo. Fue, en mi caso y en los casos de Rodolfo y de Paula, ya nos habíamos doctorado, pero fue una posibilidad de participar en un diseño de un estudio en todas sus etapas. Desde la elaboración misma de la encuesta y levantar la encuesta. Nosotros en nuestras tesis habíamos trabajado con datos secundarios, con encuestas ya levantadas, ya dirigidas por Jorrat. Entonces eso para nosotros fue un gran logro y un gran aprendizaje también. Porque desarrollar una encuesta desde el comienzo, diseñarla e implementarla, buscando que se cumplan todos los pasos de aleatoriedad, para nosotros fue importante. En las páginas 32 y 33 del libro se pueden ver cómo nos dieron las pautas según variables sociodemográficas en relación al EPH. Y ahí nos dimos cuenta que cumplir todos los pasos de aleatoriedad nos dio una muestra probabilística que tiene características del universo. Y eso fue como un gran logro. Todos nos pusimos muy contentos y eso recién lo supimos hacia el final. Bien. Para sintetizar esta parte metodológica, en los capítulos 10, en el capítulo 10 hay un trabajo de miembros más jóvenes del equipo en donde hace una reflexión sobre el trabajo de campo, que es interesante, de cómo era la situación de aplicar el cuestionario. Que lo elaboraron Manuela Leiva y Florencia Morales. En el capítulo 11 hay un capítulo que escribieron Joaquín Carrascosa, Lautaro Lazarte, Florencia Morales y Manuela Leiva, en el que trabajan todo el proceso de codificación de ocupación, que también es útil. Y luego hay unos, los capítulos metodológicos del final, distintos autores, mencionamos cómo es el proceso de operacionalización de las principales variables que utilizamos en el estudio. Y en la última parte de mi presentación voy a hablar del capítulo que escribí yo. Voy a intentar ser muy breve. En el capítulo que escribí yo, lo que busqué indagar es la influencia del origen migratorio en la movilidad social entre tres generaciones. Abuelos, padres, hijos e hijas encuestados. Me parecía que es un tema importante, dada la importancia de la migración en Argentina. Primero la migración de la aluvión inmigrante del ultramar, y luego migraciones latinoamericanas, y también la migración interna. Una de las cosas que más me interesaba, que más quería intentar demostrar, es que esa influencia no siempre es igual, y para todas las corrientes igual, y en todo momento histórico. A su vez, en la actualidad, imperan muchos análisis en que ponen mucho eje en la discriminación, como si la discriminación étnico-racial fuese lo único que importa. Dentro de mi interpretación, yo le doy una importancia a la discriminación étnico-racial, a las nuevas corrientes migratorias, pero me parece que una mirada sociológica más completa tenía que analizar un cúmulo de factores. Un poco como Ruth contó en la introducción, en el marco teórico, es la interrelación entre factores macro, meso y micro sociales. Entonces, un poco lo que yo quería mostrar es que los resultados, las cartas no están marcadas, los resultados no están cantados de antemano. Y que el resultado de cómo eleva una corriente migratoria, eso no está dado de antemano, sino que hay que indagarlo e indagarlo sociológicamente. Y eso depende de la articulación de factores macro, meso y micro sociales. Macro sociales depende del nivel de desarrollo económico en un contexto determinado, y las oportunidades ocupacionales que se abren, cómo está el país en una época determinada. El nivel meso son las instituciones, pero también el entorno residencial, es decir, en qué lugares se ubican esas corrientes migratorias a su llegada al país. Y por último, a nivel microsocial, el nivel de las actitudes y de los comportamientos. Por supuesto que dentro de eso la discriminación juega un papel importante, pero me parecía importante desarrollar una mirada integral que contemple un conjunto de factores. Es por eso que no siempre, siempre se le dice, bueno, a los europeos siempre les fue bien, pero en la encuesta de Germán y de 1961 se ve que la primera generación de migrantes europeos, que son los últimos que llegaron, estaban en la parte, en la clase obrera, en la clase obrera, estaban insertos en la clase obrera. Y una pregunta para la actualidad, ¿les va lo mismo a los migrantes internos o hijos de migrantes internos que a los descendientes de, a los migrantes latinoamericanos e hijos de migrantes latinoamericanos? Bueno, creo que hay que indagarlo. Y eso intenté hacer. Eso es todo. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, por la intervención, también en la mirada amplia, global del texto y de tu capítulo, digamos, de forma específica. A continuación, nos acompaña Paula, Paula Boniolo, doctora en ciencias sociales y sociología, cotutela de la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, magíster en investigación en ciencias sociales y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde codirige el programa de investigación sobre análisis de clases sociales. Profesora de Metodología de la Investigación y de Teoría y Métodos para el Análisis de las Clases Sociales, ambos, en mi caso, de la carrera de Sociología de la UBA. Su línea de investigación actual aborda las clases sociales y los efectos del territorio en los procesos de educación y estratificación social. Paula. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo cuando pensaba un poco en lo que tenía para decir hoy, estuve haciendo un poco de memoria y antes de comenzar con los tres capítulos que voy a hacer muy breve, quería como resaltar un poco las claves para leer este libro, porque nuestro grupo siempre está como de alguna manera uniendo lo que es la docencia, la investigación y eso me parece que está muy bien plasmado en el libro. O sea, me parece que el libro es como un libro hecho al revés, ¿no? Uno podría decir que nosotros hemos hecho libros de metodología y este es como un libro sustantivo, pero que de alguna manera tiene una clave metodológica muy fuerte en la que los estudiantes de posgrado y aquellos de grado que puedan hacer una tesina pueden leerlo y por más que o sea, refiera a un tema sustantivo, el libro en su totalidad cuando uno va avanzando en los distintos capítulos muestra de alguna manera distintas técnicas de análisis cuantitativo, muestra distintos conceptos teóricos y cómo están medidos y de alguna manera tiene esta impronta de querer llegar a los estudiantes de grado y posgrado a través, bueno, del tema que nuestro equipo está trabajando en este momento que es el análisis de las clases sociales y sus como diferentes clivajes. Entonces me parecía que estaba bueno resaltar eso porque hoy cuando lo leía me parecía que de alguna manera mostraba una técnica georreferencial sobre mapas, mostraba técnicas de regresión, mostraba cuadros y sus lecturas de cuadros, muestra cómo abordar un tema y cómo plantear una pregunta y cómo llegar a la respuesta a esa pregunta y qué otros interrogantes se abren en el medio, ¿no? También lo interesante como del libro me parece que es esta encuesta que recupera todos los eventos de tantos ocupacionales, residenciales como educativos y en la parte residencial es la que voy a abordar yo que es el capítulo en el cual yo hice pie que tiene un poco que ver con pensar si además de la clase social medida a través de la ocupación y del nivel educativo de las personas el lugar donde estas personas habitan el lugar socio residencial pero desde una mirada no de sociología urbana sino de una mirada más desde la estratificación social puede estar influyendo de alguna manera en la movilidad social intergeneracional o sea qué lugar ocupa aquellas personas de una misma clase social que asientan su vivienda en diferentes lugares en diferentes regiones geográficas o jurisdicciones y cómo esto tiene un impacto en las biografías ¿no? o sea a futuro ¿no? entonces bueno a partir de regresiones el capítulo muestra un poco recopilando una tipología sobre sobre los lugares en los que han vivido las personas durante su vida fue un trabajo arduo porque lo empezamos hace varios años con Bárbara Esteves Leston que es parte del libro también a poder caracterizar esos territorios a partir del indicador de NBI y también poder mapearlos y hacer un seguimiento de eso y eso nos llevó bastante tiempo o sea toda la parte de llegar a la parte de poder medir los datos fue bastante arduo y utilizó bastante tiempo pero bueno el capítulo se centra un poco en algunas preguntas claves que tienen que ver con esto que les cuento tener una misma clase social pero sentar la vivienda en distintos distritos tiene ventajas o desventajas para las familias las oportunidades espaciales dejan huellas en la vida de las personas en qué medida esas huellas se expresan en la movilidad social de las familias y un poco lo que hace el capítulo es anclar en este clivaje además de la clase social y cómo es esta interrelación luego me toca comentar dos capítulos que están bastante vinculados uno es el de Bárbara y Joaquín que tiene que ver con los lazos sociales el primer empleo y el territorio en ese se llama mecanismos de acceso al primer al empleo al comienzo de la trayectoria laboral desigualdad de clase territoriales educativas y ahí Joaquín Carrascoza y Bárbara Esteves Letson dan cuenta un poco de cómo es este vínculo entre la clase social los lazos sociales y el empleo pero el primer empleo cómo es ese saltito entre que uno deja la trayectoria académica o superpone esa trayectoria académica y el empleo el primer empleo ese capítulo también se vincula porque ellos retoman cuestiones territoriales y bueno y ya se centran de lleno un poco en otro clivaje que es el de los lazos sociales que también es parte de otro capítulo más que sigue que es el capítulo 8 que tiene que ver con los lazos sociales una mirada desde el análisis de las clases sociales que los autores son Diego Paredes Joaquín Carrascoza y Lautaro Lazarte ahí bueno la encuesta tenía como una sección sobre lazos sociales y cómo se vinculaban las distintas clases sociales con los lazos y con qué tipo de ocupaciones se vinculaban cada clase social y cómo a partir de eso aparece el tema de la reproducción social me parece que ambos capítulos también son como muy interesantes recordemos que todo el libro está para bajar de forma gratuita y virtual en la página de CLASO para de acceso libre y bueno algunos clivajes que fueron los que fuimos trabajando a lo largo del libro para para terminar bueno decirles que más allá del interés por los temas sustantivos también pueden recurrir a él como ya dijimos con distintas lecturas me parece que que bueno que eso hace del libro y lo último el libro tiene como toda una sección metodológica en el cual se explica cómo están desarrolladas cada una de las variables cómo se midieron de qué forma están los mapas o sea se puede conocer como más un poco del famoso libro de Ruth de la trastienda de la investigación así que bueno esa es como como un aporte que les quería dar que me parecía que podía funcionar bien para también para aquellos que están iniciando sus tesis o en un proceso avanzado muchas gracias muchas gracias Paula por la presentación de los capítulos a continuación nos acompaña Rodolfo Elbert doctor en sociología por la universidad de Wisconsin en Estados Unidos magíster en investigación en ciencias sociales y licenciado en sociología por la universidad de Buenos Aires investigador asistente del CONICET y del instituto de investigaciones Gino Germani de la UBA allí dirige el programa de investigación sobre análisis de clases sociales profesor de metodología y de el marxismo sociológico contemporáneo conceptos metodologías y temáticas de investigación ambos en la carrera de sociología de la UBA entre 2016 y 2017 fue presidente de la sección de estudios laborales y análisis de clases en la Latin American Studies Association su línea de investigación actual se centra en estructura social movimiento obrero e identidad de clase Rodolfo por favor ¿Qué tal? Bueno muchas gracias Carlos por la presentación y por la invitación y a todos los compañeros y las compañeras de la universidad que están ahí muchas gracias por el interés cuando uno escribe algo a veces es como tirar una piedra al río no sabes qué va a pasar y siempre está bueno las devoluciones que uno tiene y ni hablar que te inviten a presentarlo así que agradezco a vos y a Ruth también que extendió la invitación para nosotros y bueno un poco quería contar quizá una trascienda también siguiendo con lo que decía Paula cuando estábamos pensando el título del libro no sabíamos qué título poner y estábamos ahí y tuvimos varias opciones por ejemplo pensábamos la clase explica el efecto de las clases bueno no nos convencía ninguno Ruth por ahí nos decía que no hay que ser muy determinista con el nombre porque bueno la clase explica ya pero un poco es el espíritu del libro más allá que a mí el nombre me encanta el análisis de clases sociales me parece que resume bien el espíritu de nuestro grupo de un grupo que bueno que nosotros personalmente con Paula y Pablo nos sumamos hace 20 años pero bueno Ruth desde los 80 que está en la facultad trabajando el tema de clases sociales y creo que resume el espíritu de lo que hacemos tratar de ver de explorar cada uno con sus intereses un poco más particulares ya hoy en día pero alrededor del concepto de clase y qué es lo que la clase puede explicar y qué no también porque no tampoco hay que ser obtuso de pensar que las clases explican todo pero pero sí nos paramos muy fuerte en la idea de que algo explican las clases y yo creo que a lo largo de los capítulos vamos demostrando que esa estructura de la que hablaba Ruth esa estructura ocupacional y estructura de clases al fin y al cabo tiene un efecto sobre otros fenómenos sociales que quizá en el año 2020 ya no sea digamos no esté tan de moda esa idea de que las clases ya fueron con la que nos criamos nosotros en los 90 estudiando en la carrera nos decían que ya las clases no importaban que habían muerto las clases bueno yo creo que esa idea fue perdiendo vigencia pero así todo creo que es importante seguir sosteniendo estas investigaciones que se estructuran alrededor de una idea simple que un poco es lo que dijo Ruth de que tratar de ver que lo que hace la gente para ganarse la vida influye sobre otras cosas es tan simple como eso pero a veces es muy difícil de sostenerla y de confrontarla con otras visiones un poco más plurales de que todo es lo que todo importa nosotros nos paramos fuerte en esa idea lo que la gente tiene que hacer en el mercado o en la producción para ganarse la vida explica un montón de otros aspectos de la realidad social yo voy a comentar en particular dos capítulos el capítulo 6 que escribí yo y el capítulo 7 que escribió Mercedes Krause que son los dos capítulos que abordan algún aspecto de la subjetividad de las personas en relación con las clases el capítulo de Mercedes aborda un concepto que es tiene una larga historia en la sociología que es el de la agencia humana que es muy difícil de capturar es muy difícil incluso de teorizar qué es la agencia humana qué es lo que las personas los individuos le aportan a esa dinámica de reproducción y cambio de la estructura que no siempre es tan automática como a veces asumimos y bueno Mercedes aborda ese tema complejo a través de algunas preguntas y la novedad quizá con respecto a otros estudios sobre agencias sobre concepto de agencia es que es un estudio cuantitativo que quizá es más fácil hacer un estudio cualitativo sobre agencia humana en el caso de Mercedes tomó las preguntas algunas preguntas del cuestionario que estaban enfocadas en esa capacidad de las personas para darle sentido a su trayectoria y para proyectar el futuro así que bueno invito a todos y a todas a leer el capítulo algunas preguntas interesantes novedosas como por ejemplo qué haría una persona si se gana la lotería con esa plata o qué ocupaciones piensa la persona que deberían tener sus hijos o espera para sus hijos y otras preguntas más orientadas hacia el pasado como la diferencia entre el esfuerzo propio y otros factores para la idea de lo que logró la persona a lo largo de su vida bueno Mercedes obviamente al igual que el resto de los capítulos trata de analizar cómo las clases sociales las personas con diferentes clases sociales perciben diferencias respecto de estas cuestiones y hay algunas diferencias importantes respecto de la valoración del propio esfuerzo por ejemplo de las ocupaciones esperadas para los hijos y de la planificación futura de la trayectoria cuando compara Mercedes lo que serían las clases más privilegiadas con las clases trabajadoras así que creo que es un gran aporte para para temáticas poco tradicionales en el análisis de clase los que los y las que estén interesados en ese tipo de temas se los recomiendo mi capítulo tiene una pregunta un poco más tradicional que es la relación entre la clase de las personas objetiva que es un poco lo que mencionaban Ruth y Pablo en sus comentarios a través de la ocupación de la persona y la clase subjetiva que básicamente sería a qué clase la 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 persona cree que pertenece ¿no? y bueno una conclusión es que hay mucha coincidencia entre la clase objetiva o lo que diría Bourdieu la clase del investigador la que los investigadores le asignan a las personas que en realidad tiene reflejos de procesos reales ¿no? como aparece en el capítulo de Ruth son procesos económicos y sociales que ordenan a la gente en lugares de la estructura y si eso solo fuera una construcción del investigador sería raro que haya tanta coincidencia con las clases subjetivas ¿no? así que bueno esa es una conclusión del libro que hay un alto nivel de coincidencia entre esa clase objetiva y subjetiva y algo para explorar a futuro que lo tengo pendiente es que pasa con esas discordancias ¿no? cuando una persona que es de clase trabajadora se considera de clase media que es algo que pasa en un 20% más o menos de la muestra o al revés es mucho menos frecuente alguien de una clase privilegiada que se considere más abajo de lo que su clase objetiva eso es más raro digamos pero bueno así que exploro un poco estos temas y en particular para cerrar con un clivaje que a mí me interesa mucho hace años que es el tema de la informalidad si los trabajadores y trabajadoras informales se ven a sí mismos de manera muy diferente que los formales o no bueno la conclusión preliminar de este capítulo es que no hay diferencias por lo menos estadísticamente significativas entre esos dos grupos y a la vez sí esos dos grupos son muy diferentes de lo que serían las clases medias y las clases propietarias o sea que un poco confirma ideas viejísimas de la sociología pero que a mí siempre me gusta traerlas a colación sobre todo por ejemplo en Argentina que hay muchos discursos en los medios como diciendo bueno todos los argentinos se ven de clase media o a veces he leído en artículos en el diario La Nación de investigadores de otros temas pero que decían nueve de cada diez argentinos se consideran de clase media bueno es un debate abierto y creo que hay mucho sentido común circulando en esas ideas así que no está mal a veces traer un poco de evidencia empírica que es lo otro que caracteriza a nuestro equipo que estamos formando investigadores e investigadoras así como con Ruth nos formamos nosotros también ahora estamos formando a las nuevas generaciones Brian Bárbara Joaquín Manuela Florencia Lautaro todos y todas las que participan en los otros capítulos del libro bueno eso sería mi aporte digamos así que dejo para Carlos para el micrófono muchas gracias Rodolfo muchas gracias a todas a todos digamos quienes nos acompañan ahora también en este espacio de presentación del libro que pueden ustedes ver ahí en el fondo en la pantalla que nos acompañen tanto en el Zoom como en el como en el chat de YouTube donde pueden hacer algunas algunas de las preguntas porque dejamos ahora precisamente el espacio para para el diálogo para los comentarios que pudieran desprenderse de esta presentación así que dejo la palabra ofrecida ahí a quienes quieran hacer alguna consulta algún comentario para iniciar este diálogo y agradecer desde luego a los editores autores que nos han acompañado en la presentación del libro voy a dejar la presentación un poco para que nos enfoquemos aquí en la conversación bueno yo sé que hay varios que nos acompañan aquí que están haciendo su sus trabajos de tesis doctoral en la presentación hay algunos investigadores también del doctorado que están aquí aquí presentes y de algunos de los proyectos en los cuales trabajamos a mí me gustaría quizás poder conversar sobre una cuestión que aquí al menos es bastante gravitante y supongo que en Argentina hay algo también de ello pero no sé hasta qué nivel de profundidad pero nosotros habitualmente cuando estudiamos la situación de los pueblos originarios se suele hacer desde categorías étnico culturales a veces étnico políticas pero muy raramente desde categorías digamos de análisis de clase como para diferenciar muchas veces de esa manera bien rígida esta distinción entre la raza y la clase entre comillas sin embargo me gustaría conocer cuál es la opinión o cuál es la evidencia que ustedes tienen respecto de la importancia que puede tener un análisis de clase en este tipo de grupos donde el tema territorial también está fuertemente tensionado a propósito de lo que ustedes también planteaban entre clase social y territorio cómo piensan ustedes que se podría trabajar esto si lo han trabajado por ahí me gustaría conocer sus opiniones nosotros nunca hemos trabajado permiso si por favor yo personalmente no he trabajado el tema de las diferencias étnicas ustedes saben que Argentina es un país que se considera todo blanco Argentina no ve los colores si ustedes sin embargo los argentinos ven los colores dicen que no los ven pero los ven y también los usan en sus actitudes discriminatorias porque la clase social y también la pertenencia étnica se ve cuando uno abre la puerta y entra a un lugar de qué manera los otros se categorizan y es en ese proceso de categorización donde aparece la clase y aparece también el color o la pertenencia étnica la manera como uno habla la manera como uno se dirige a los otros yo creo que es un tema fundamental en el cual yo no me atrevería a entrar porque no tengo formación yo creo que en el tema de comprender cómo se siente alguien que pertenece a otra etnia no sé cómo qué es lo que significa yo siempre me consideré morocha y de repente alguna gente me ha dicho que no soy tan morocha pero yo de chica mi nombre en realidad es negra mi sobrenombre es negra no sé cómo se siente sí sé cómo se siente la gente cuando es de distintas clases sociales y sí sí tengo intuición y también sensibilidad para darme cuenta cuando la gente se comporta de manera excluyente respecto de las clases pero me parece que es un tema fundamental porque nosotros creemos que a veces estamos tan imbuidos en la comprensión de lo que son las clases sociales en esta forma persistente de 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 forma de vida y de exclusión que da lugar a distintas maneras de hablar y de pensar y de comportarse y sobre todo de relacionarse con nosotros que muchas veces perdemos de vista las diferencias que pueden provenir de otras categorías pero bueno es un es un desafío es un desafío que este la gente tal vez de nuestro grupo los más jóvenes quieran tomar no no es mi caso yo digamos el tema me interesa pero no no me siento capaz de hacerlo Carlos te tengo que agradecer porque es tan linda la reunión que nos has dado la oportunidad de presentar nuestro libro y bueno no hablo más yo soy mucha ratana les aviso los chicos me conocen los chicos me conocen cuando agarro el micrófono no lo suelto así que no me cuento la boca muchas gracias por favor quería hacer un breve comentario en relación a la pregunta vos decías de 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 incorporarle como una mirada de clase a esos nosotros en la encuesta no teníamos indicadores específicos como dice Ruth de pertenencia étnico-racial no no los teníamos si teníamos como indicadores proxy en argentina a través de origen migratorio de distintas generaciones pero en realidad el énfasis estuvo puesto más en las corrientes migratorias pero sí es muy importante incorporarle como una mirada de clase social hay que tener en cuenta cuando uno hace esos estudios que no muchas veces aparecen que son variables distintas si es necesario avanzar en el análisis en estudios cuantitativos de cuánto explica cada variable y algo muy interesante es cuánto explica la interacción de ambas variables en Estados Unidos se ha avanzado bastante sobre ese tema que es la interacción que el efecto de interacción es un efecto conjunto que es más allá de lo que cada variable explica por su cuenta yo lo único puedo decir es que en mi estudio que no es de pertenencia ético racial pero sí origen migratorio y clase social que la variable clase social es importante y cuando se habla por ejemplo en el caso de Chile la población mapuche territorialmente pero también la que ha migrado a Santiago hay que analizar también que muchos son primera generación de migrantes y todo la primera generación de migrantes de distintos orígenes migratorios cuando llegan a una estructura social nueva pagan un derecho de piso es decir este tipo de cosas muchas veces no se tiene en cuenta y hay que tenerlas en cuenta si son migrantes o no en grandes ciudades el momento de llegada el periodo de asimilación o no a la ciudad la incorporación de nuevas esto estaba en las preocupaciones de Germán y en sus estudios iniciales en la década del 50 y 60 pero sí mi respuesta sería es necesaria una mirada de clase social además dentro de la población mapuche no es lo mismo si migran personas más de clases medias o referentes de su colectividad de su comunidad que personas de clase obrera informal o campesinos que se convierten en obreros informales al poco tiempo de llegar en las ciudades bueno mi respuesta sería incorporar la mirada de clase perfecto sí bueno la pregunta básicamente tenía que ver con eso con cómo poder acometer ese estudio porque insisto que no es habitual digamos no es tan frecuente por lo menos acá cruzar esa no sé si es porque se considera un territorio un poco comillas prohibido de entrar en una discusión un poco compleja no sé pero se hace poco y creo que es interesante poder incorporarlo muchas gracias hay alguien más que quisiera hacer alguna consulta al respecto yo sé que algunos están trabajando en estos temas sobre el tema sobre todo el tema por ejemplo migratorio ¿no? José Miguel sé que está trabajando en eso Rodolfo igual no sé si tienen algunas inquietudes en si han surgido estos temas también sí hola profe hola a todos y a todas una pregunta orientada principalmente a los hallazgos en términos de las diferencias intergeneracionales entre los migrantes si hay grandes diferencias en cuanto a la configuración de clases entre los primeros y los últimos migrados o las generaciones nuevas eso me interesaría mucho que quizá pudieran comentarlo muchas gracias gracias yo tengo algo para decir seguramente Ruth tiene para profundizar que sé que hay una cosa que yo observé en la encuesta mirando las trayectorias de las distintas generaciones y es que la inmigración europea llegó antes al área metropolitana de Buenos Aires y ya ascendieron antes en la generación de los abuelos o de los padres y desde una posición de clase de clase obrera consolidada o calificada o de clases medias les transmitieron más oportunidades a los descendientes entonces en lo que yo observé esto está en la bibliografía en trabajos anteriores pero en lo que se observa en la encuesta es esto que los europeos llegaron en el marco de una estructura social menos consolidada ascendieron antes y al haber ascendido antes le transmiten más oportunidades pero oportunidades de clase ya no necesariamente de origen migratorio también transmiten más oportunidades de clase a sus descendientes bueno eso nada más pero Rú también tiene seguramente mucho para decir lo que es importante recordar es que la primera ola inmigratoria que llega a la Argentina entre digamos fines del siglo XIX y yo diría hasta la primera guerra mundial ellos llegan a un país que está para ser construido un país que está vacío que se está desarrollando que está desarrollando su sector agropecuario con un gran impulso a la exportación y con una gran expansión de no solamente la tasa de crecimiento sino también una expansión de las posibilidades económicas Argentina tiene un sistema para poder comprender por qué se desarrollan las industrias tempranamente nosotros tenemos industrias textiles industrias vinculadas con la construcción inclusive industrias vinculadas con alimentos muy temprano hacia el fin del siglo XIX ¿por qué se desarrollan estas industrias? en primer lugar porque hay una demanda vacante es decir están los propios inmigrantes que no acceden a los productos importados de mejor calidad y mayor precio entonces son los propios extranjeros que son consumidores y productores de este tipo de producto manufacturado y hay cosas que poca gente sabe el sistema arancelario argentino antes de la de la crisis de 1929 tiene una peculiaridad es la tarifa es una tarifa sobre producto no sobre la calidad o el precio del producto entonces si la tarifa es sobre volumen sobre el producto aquellos productos de baja calidad tienen una incidencia mayor de la tarifa aduanera que los productos de alta calidad que son más caros entonces de hecho aquí existía una especie como de protección para la producción de bienes manufactureros de consumo masivo de baja calidad y esto es lo que da cuenta del desarrollo son los extranjeros los que asumen estas actividades el modelo de desarrollo es fundamental para comprender la inserción de las corrientes migratorias y argentina tiene un modelo de desarrollo que siendo muy restrictivo respecto de la pertenencia en los grupos de poder es decir con un gran control de poder y de los principales recursos económicos por otro lado es permisivo en aquellas cosas que no hacen a lo que era el corazón de la economía argentina que en el sector agropecuario los migrantes que vienen después particularmente los migrantes limítrofes ellos se insertan en un modelo económico que ya ha cambiado en el cual si vos querés realizar cierto tipo de actividades tenés que tener un volumen de inversión un volumen de control de tecnología que los migrantes limítrofes no tienen no obstante lo cual no obstante lo cual hay algunos datos que son fundamentales para tenerlos en cuenta y que muestran la capacidad creativa de las personas la la colectividad boliviana ha llegado en el término de menos de dos décadas a controlar el control es lo que se llama el cordón verde de producción hortícola de la ciudad de buenos aires y lo ha hecho a fuerza de un tremendo con un gran esfuerzo una gran creatividad hoy en día hoy en día las verdulerías prácticamente están controladas por los bolivianos y ellos comenzaron vendiendo en la calle es decir que cuando nosotros pensamos en los inmigrantes o cuando pensamos en los distintos grupos tenemos que pensar en los factores estructurales en los modelos en los cuales ellos se insertan pero también tenemos que pensar en la creatividad del ser humano y yo creo que la colectividad boliviana lo mismo con la paraguaya lo mismo con la colectividad paraguaya en estos momentos existen profesiones actividades en las cuales la industria de la construcción depende casi exclusivamente de la inmigración paraguaya chapó para ellos y les digo otra cosa más Argentina ha sido un país muy discriminador la discriminación contra el extranjero durante el siglo 19 y principios del 20 inclusive aunque hoy en día aunque hoy en día uno lo encuentra en el caso por ejemplo de las antiguas migrantes en la literatura en las obras de teatro donde se ridiculiza a los tamos en los apodos que se le da al extranjero hay que leer la literatura no tanto los trabajos sociológicos como la literatura publicada en el siglo 19 y principios del 20 muy interesante eso tenemos algunas preguntas que nos han llegado por youtube también si las voy a compartir aquí hay una pregunta de julieta galera ella dice uno de los conferencistas explicó que en su investigación se llegó a la conclusión de que el 20% de las personas encuestadas científicas con otra clase a la que pertenecía este tipo de pertenencia porque está determinado tiene que ver con haber pertenecido a la clase media y la caída de nivel de ingresos o con otros motivos qué rol tiene tiene los medios en esa percepción esa es una bueno querés que responda o esperamos no no sí por favor bueno gracias julieta por la pregunta en realidad hay 20% si uno toma las mil mil 65 encuestas que hicimos el 20% son personas de clase trabajadora que se ven de clase media y hay un 9% de personas de clase media que se ven como de clase trabajadora son 28% es el total y un 72% obviamente de personas que se ven a sí mismas en correspondencia con la clase objetiva que tienen yo diría lo primero que hay que mirar es algo que mencionó Ruth al principio de lo que son las fracciones y segmentos dentro de las clases nosotros construimos lo que en la literatura alguien llamó grandes clases o sea por criterios bastante amplios en su interior hay fracciones segmentos así que hay una primera exploración que no la hice en el capítulo iría por el tema de esos segmentos las fracciones por ejemplo dentro de la clase trabajadora las que tienen mayor calificación mayores estudios seguramente son las que tienen más tendencia a ver esa representación como clase media es una hipótesis y otra cosa que vos mencionas que menciona Julieta digamos tiene que ver con el capítulo de Pablo con el concepto de movilidad social seguramente si uno mira hacia atrás hay algo que explica también esas diferencias pero bueno también hay que tener en cuenta que es una la mayor parte de la gente se ve en concordancia o sea pero bueno hay que ir viendo las hipótesis después bueno lo que vos decís esto que decíamos del concepto de clase media que circula en los medios o en los ámbitos políticos en Argentina por lo menos es un concepto que está muy presente así que eso también influirá de alguna manera pero bueno es algo a explorar yo creo que todas esas cuestiones pueden permitirnos explicar ese 30% de gente que que se ve diferente de lo que la categoría le otorga perfecto sigo sigo con otras preguntas ¿no? ¿sí? Rodolfo Lucek pregunta el hecho de que en Argentina la educación sea gratuita frente a ese hecho digamos ¿qué grupos se han visto ingresar? ¿han visto a migrantes más consolidados emerger o lograr movilidad socioeconómica y laborales? yo no ¿me puedes hacer de nuevo la pregunta? porque no lo termino de entender si si en relación al hecho de que en Argentina la educación sea gratuita por ejemplo universitaria ¿qué grupos se ha visto ingresar a esa educación y si se ha visto a migrantes emerger o lograr movilidad socioeconómica y laboral por esa situación vía educación digamos Paula la voz ha trabajado más sobre educación bueno hay distintos grupos que tienen como distintos colectividades que tienen distintos comportamientos por ejemplo de países latinoamericanos se insertan mucho en enfermería y en medicina y esos han resultado luego no solo en el sistema educativo sino luego han conseguido como trabajos dentro de ese salto entre la educación y el mercado de trabajo después hay otros grupos que se comportan distinto como los grupos asiáticos que van más no tanto a la universidad sino que vienen a colegios más de elite bilingües o sea hoy la educación argentina tiene como circuitos educativos diferenciales entre la educación pública y especialmente en Cava en el AMBA en el área metropolitana de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires y sus tres anillos que los coronan entonces si se han visto procesos como de movilidad social para distintos también bueno nuestro sistema de posgrado también es como muy utilizado para distintos países como bueno Brasil Chile Colombia gente de México que viene a hacer estancias dentro de América Latina pero bueno cada grupo tiene como cada comunidad tiene sus distintas estrategias por decirlo así como les contaba los asiáticos más desde el jardín y la primaria como estrategias específicas pero si se han visto ingresar hay carreras algunas más que otras como como planteaba yo recién como bueno algunas carreras son como más solicitadas también porque me imagino que en el mundo son más caras ¿no? o sea un curso de medicina de odontología ¿no es cierto? o sea odontología es una carrera muy cara bueno esas formas como de inserción y de obtener el título ¿no es cierto? también con un gran esfuerzo algo que salía como de un del capítulo que me parece que por ahí estaba bueno no tiene tanto que ver con una migración de largo plazo sino con con mudanzas socioresidenciales de de barrios o de o de jurisdicciones pero que era interesante es que salía un dato como contradictorio que estamos como analizando con Bárbara que era que cuando uno se mudaba de un barrio muy malo con necesidades básicas muy insatisfechas a uno mejor no le daba tan bien el resultado y nosotros creemos que esa mudanza tiene un poco que ver con esos capítulos que yo comenté con la pérdida de los lazos sociales y de la capacidad de adaptación a ese medio que habían logrado como bueno estaban en un medio donde conocían todo y al mudarse sin embargo quizás si uno hace otras técnicas de investigación cualitativas o más profundas las próximas generaciones se benefician de esos entornos residenciales como con una mejor infraestructura mejor colegio mejor acceso al agua potable o o o el acceso a las cloacas o entonces eso es como interesante quizás ¿no? en esas trayectorias de mudanza quizás un primer paso no impacta tanto en lo cuantitativo para esos padres pero quizás para sus hijos sí porque así como como la estructura social está hay como cuestiones de clases sociales y de acumulación de ventajas o acumulación de desventajas los circuitos educativos están siendo como segregados educativamente entonces bueno uno obtiene diferentes accesos al al circuito educativo de acuerdo a donde vive específicamente y eso también es parte de acumular ventajas a lo largo de la biografía una pauta también de vínculo entre educación y migración que a mí me parece interesante es que en los hijos de migrantes pero que los migrantes eran de clase obrera hay una pauta diferente que encontré entre hijos de migrantes latinoamericanos e hijos de migrantes limítrofes que los padres eran de clase obrera los hijos de migrantes latinoamericanos tienen mayores logros educativos y eso es una pauta que nos llamó la atención está en sintonía con lo que quizás Portes quizás no lo que Portes muestra que sucede en Estados Unidos con algunos grupos migratorios en donde el capital social de los grupos o el capital étnico es más fuerte un poco Ruth lo que decía para la primera generación no es tan claro en los migrantes limítrofes de clase obrera no hay una movilidad social vía educación sino a través de insertarse en determinados nichos económicos como Ruth mencionó el tema de la colectividad boliviana en la producción frutihortícola y la colectividad paraguaya en la construcción la colectividad chilena que tuvo una emigración importante hasta la década del 90 en Argentina se insertaba muy bien en determinados nichos en la construcción por ejemplo en carpintería entonces la mayoría de los mejores carpinteros eran chilenos evanistas en Buenos Aires y y sus hijos con importantes logros educativos más más altos que los hijos de migrantes internos en Argentina también de origen de clase obrera es una comparación similar y eso es un dato que me parece interesante a seguir indagando y bueno creo que puede intervenir el capital étnico el capital social las aspiraciones las actitudes bueno es para indagarlo sociológicamente seguro sí no sé si alguien quiere aportar más para si tenemos otra pregunta que nos llega del chat de youtube Loreto Arias dice me gustaría preguntar sobre la relación entre agencia y movilidad social considerando las diferencias de clases sociales Rodolfo ¿quieres hablar vos o querés que hable yo? no no Ruth es para ustedes las oportunidades siempre son oportunidades estructurales es decir ahí está la estructura si hay posibilidades de acceder a una determinada posición la agencia lo que explica es quién la toma el tema de la agencia es un tema muy complicado como bien lo explicó Rodolfo es muy complicado de explicar porque no existe uno no puede decir que existe una diferencia profunda entre las clases sociales en términos de su capacidad de creatividad la creatividad se ve en la acción cotidiana en las tomas de decisiones y en la resolución de problemas y los problemas que afectan a las distintas clases sociales son diferentes no obstante lo cual yo creo que tenemos que seguir trabajando sobre este tema el periodo formativo de las personas que es el periodo que uno podría llamar la pre-adolescencia y la adolescencia en la cual uno se empieza a entrenar a salir del mundo de manera independiente de la familia este es un campo muy importante para estudiar de qué manera la gente tiene la posibilidad de entrenarse en esa capacidad de resolver problemas por sí mismo y actuar creativamente sin lugar a dudas nosotros no 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 yo no recuerdo estudios donde específicamente se analice la la influencia que tiene la educación sobre la capacidad creativa de resolución de problemas pero intuyo intuyo que tiene que haber un cierto entrenamiento no obstante lo cual yo no diría que la mayoría de la yo diría que la mayoría de la gente de distintas situaciones tiene esa capacidad cuando una persona que está trabajando en ocupaciones precarias dentro del sector informal pierde su trabajo porque es un trabajo digamos temporario su capacidad de usar sus lazos sociales los recursos con que cuentan que muchas veces son muy limitados sobre todo recursos de formación ahí se está viendo que el ser humano no es un autómata que aún en la peor de las circunstancias la gente resuelve sus problemas y en investigaciones que nosotros estamos haciendo vinculadas con este proyecto principal nosotros podemos ver cómo las personas a lo largo de su trayectoria van ganando en experiencia y más o menos el periodo siendo jóvenes de inserción en el mercado de trabajo en una posición muy precaria alrededor de cercanamente los 30 años de edad tiene la posibilidad de insertarse de manera más estable ahí está operando la persona la gente tiene la posibilidad de cambiar cuando la estructura ofrece las posibilidades en las estructuras cerradas particularmente cuando existen sistemas discriminatorios muy cerrados como puede ser el caso de las poblaciones originarias en el cual no solamente tienen las peores escuelas sino que tienen los peores recursos y el peor trato de parte del resto de la sociedad porque esto también es una cosa muy importante cuando el chico va a la escuela la manera como lo tratan no necesariamente tiene que ser una discriminación abierta pero hay formas sutiles de hacer que la gente se sienta mal y esto influye muchísimo en la formación de la persona entonces así y todo afortunadamente la gente es capaz de salir adelante pero es un tema todavía para seguirlo seguirlo trabajando pero es un tema fascinante lo que sí y esto es una característica de todo nuestro grupo si bien nuestro grupo apunta al papel central que juega la estructura económica los sistemas de acumulación las posibilidades estructurales que la gente tiene si bien nuestro grupo apunta eso como la base de la estructura de clase también no lo vi no lo ve como algo determinístico donde te marcan para el resto de tu vida sino que hay como caminitos caminitos que la gente que la gente sigue el problema radica de una sociedad más justa tiene que hacer unos caminitos un poquito más anchos y un poquito más largos nada más muchas gracias Ruth no sé si alguien quiere agregar algo más a ese tema porque tenemos la última pregunta al menos que yo registrada que para hacer si continúo o o bueno si mira hay una pregunta que nos hace Danilo García desde Ecuador él dice son aplicables las categorías o conceptos de clase esto está relacionado un poco con lo que hablamos en su momento a los sistemas de pensamiento antropológico indigenista la aplicación de esos conceptos es considerada colonización de la sociología por parte de algunos antropólogos indigenistas qué opinan ustedes sobre eso no sé tendría que pensarlo tendría que pensarlo no sé si nos manda por escrito vos tienes mi mail si nos manda por escrito la pregunta nosotros nos vamos a comunicar entre nosotros cuatro que nos comunicamos bastante y se las vamos a a contestar pero hay ciertas preguntas que es mejor pensarlas antes de abrir la boca ustedes saben que mi abuela me decía en boca cerrada no entran moscas exacto sí sí no pero está bien es una pregunta que requiere también además de eso a qué a qué autor inglés se está refiriendo porque estoy pensando más bien que debe estar pensando en gente de la escuela de bermungan entonces decirle que nos mande más específica la pregunta y que además nos diga a qué autor se refiere y nosotros le contestamos con mucho gusto muy buenas tardes muchas gracias maestro en realidad perdón perdón por la por la intervención no es mi intención incomodarles es más bien en el contexto de esta de esta crítica con respecto a a promover la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios de la cual yo soy partícipe que me cuestiono yo seriamente por ejemplo la posición de ciertos líderes indígenas respecto a que nosotros no seríamos los sujetos perdón yo soy mestizo me identifico como un mestizo no tengo tradiciones indígenas que yo haya heredado de mi familia ni reconozco ancestralidad indígena en mis parientes cercanos es decir hasta mis abuelos no reconozco no porque yo no quiera reconocerlo sino porque no tengo conocimiento de que así haya sido pero lo cierto es que por ejemplo en ciertos líderes indígenas acá en el Ecuador estoy estoy hablando desde acá desde el Ecuador se nos descalifica a los mestizos como actores legítimos que pudiéramos defender y promover la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y en medio de esa inquietud encontré un artículo que ya me voy a ponerlo a buscar en el que se refiere incluso a una bueno a una lista extensa de pensadores indigenistas y de líderes indigenistas que se identifican incluso como ecólogos políticos y que ellos pues precisamente refieren al hecho de que la sociología cuando utiliza categorías o conceptos como clase dominación imperio está reproduciendo ciertos sistemas de colonización y ellos hablan de su derecho de su derecho a construir nuevas formas de pensamiento distantes de estos conceptos entonces yo lo había comentado precisamente con un colega acá en el Ecuador que es profesor en la universidad central acá es una de las universidades principales de acá del Ecuador y él decía pues estos son esencialismos indigenistas que que tratan precisamente de construir sus propios espacios no sé hasta qué punto qué tipo de espacio se podría construir desde ahí pero es una inquietud mía tratar de determinar si nosotros podríamos asumir un rol legítimo en el momento de promover la reivindicación de derechos de los pueblos originarios y yo creo que es importante tratar de determinar eso conceptualmente si lo queremos operativizar si queremos promover procesos de reivindicación de derechos de los pueblos originarios es importante saber qué roles debemos asumir nosotros porque están estos grupos de líderes indígenas que nos descalifican a nosotros como actores legítimos en medio de toda esta tensión nosotros queremos aportar es mi deseo por ejemplo aportar y hemos conversado mucho con el maestro Carlos y nos planteamos la posibilidad de promover por ejemplo paradigmas de pensamiento de transculturalidad visto como una consecuencia de un ejercicio de autocrítica de las configuraciones culturales pero hacer un planteamiento de ese tipo requiere necesariamente mirar con detenimiento si qué posibilidades tendremos de ser acogidos con las propuestas porque lo que menos se quiere es levantar una casa de avispas y luego terminar allí con pésimos resultados la idea es aportar a promover vida a sostener la vida de todos en todas sus expresiones y a convivir armónicamente en medio de un buen vivir eso es todo RUD compañeros maestros muchas gracias muchas gracias muchas gracias Danilo tenemos una última pregunta por el horario esto ya estamos en lo que habíamos conversado del rango digamos de tiempo la pregunta de Sandra Riquel me dice ¿cómo operan los mecanismos de discriminación de clase en los emergentes movimientos migratorios sur sur qué pregunta yo he hablado demasiado Pablo quizá que estuvo con el tema de migración bueno yo hay un hay un concepto que bueno en Argentina fue trabajado por Mario Margulis retomando a Foucault y que yo también lo utilizo en algunos artículos en algunas investigaciones que es el de racialización de relaciones de clase y me parece interesante vinculado a los temas que veníamos discutiendo esa racialización de relaciones de clase implica que por una actitud discriminatoria étnico-racial a determinados grupos sin importar la pertenencia de clase de esas personas que es heterogénea porque todos los grupos tienen sus clases medias sus clases dirigentes esa racialización a ese grupo esa discriminación étnico-racial lo ubica en una posición de clase subordinada en una posición de clase trabajadora entonces me parece que el concepto de racialización de las relaciones de clase la racialización la discriminación étnico-racial en general en los países occidentales es desde una cosmovisión neurocéntrica hacia otros grupos étnicos subalternos que ya sean de origen indígena o origen afrodescendiente otro autor que me parece relevante para analizar es Aníbal Quijano y Aníbal Quijano es un autor muy interesante ocurre con Aníbal Quijano es que le da preeminencia a la variable o al clivaje de desigualdad étnico-racial por sobre la desigualdad de clase él de hecho dice que primero vino la distribución racial del mundo y después eso llevó a la constitución de las clases sociales en América Latina yo en eso yo uso mucho en seminarios que doy en trabajo el texto de Quijano me gusta aunque no tengo una visión tan radical muchas veces lo charlamos con Paula con Rodolfo en seminarios en que trabajamos juntos más bien nosotros tenemos en nuestros análisis cierta preeminencia del concepto de clase de clase social en su articulación con el origen étnico Quijano en su análisis le da primacía al concepto étnico-racial bueno son posturas es un texto que a nosotros nos gusta y lo trabajamos quizás no en una versión tan radical la nuestra pero bueno eso yo diría que el concepto de racialización de clases es un concepto útil y que la discriminación lleva por detrás una mirada eurocéntrica la tiene como base eso muchas gracias Pablo muchas gracias maestro muchas gracias bien si no hay más más preguntas entre los asistentes ya sea por Zoom o por YouTube que es lo que acabo de revisar quisiera dar las gracias a Ruth a Paula a Pablo a Rodolfo por acompañarnos en la presentación de este libro en el cual son editores y autores el análisis de clases sociales pensando la movilidad social la residencia los lazos sociales la identidad y la agencia que es un texto que como habíamos dicho al inicio es un texto muy relevante muy pertinente para los trabajos que se vienen haciendo en el campo de las ciencias sociales hoy día de distintos énfasis de distintos enfoques así que les agradecemos por haber aceptado la invitación a compartir esta modalidad digamos junto a los que estamos aquí así que muchas gracias también a quienes nos acompañaron por Zoom por el canal de YouTube y que hicieron sus preguntas también y propiciaron y permitieron este diálogo ¿no? de saberes este diálogo de de evidencias ¿no? así que muchas gracias muchas gracias nos viste la oportunidad de presentar el libro y ha sido una gran satisfacción para nosotros gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por acompañarnos gracias gracias Carlos y gracias a todos y todas los que participaron por la oportunidad ¿no? y por el diálogo muchas gracias también me sumo a la palabra de mis compañeras y compañeros fue muy lindo el encuentro un placer un gusto sociológico gracias muchísimas gracias y bueno volví a recordar que está de acceso gratuito en la página de Clax y también salió en papel el libro ah sí pero recientemente fue muy reciente la semana pasada así que ya ya está muy linda la publicidad que le hicieron me gusta mucho el libro inclinado sí muy bien así que muchas gracias a todos un fuerte abrazo para todos gracias maestro un placer muchas gracias muchas gracias chao